Buenos días, es lamentable que hay una persona fallecida, la motocicleta no tiene placas, ya se grabaron videos, pero solo de los chicos, recomendarle a las personas que si no saben conducir bien el vehículo, que no salgan en carretera, porque hay muchos vehículos que van deprisa, que salen tarde de la casa, que viene de fuego, en lo local que no lluvia, el asfalto está mojado, amaneció la lluvia, entonces hay que tener mucho cuidado. Un pantalón negro, mi camisa de X, pero por la sangre que tiene, pueda que tenga otra pelota. Bueno, platicamos con don César Hernández de Cruz Roja, Guatemala, sobre un accidente que se ha generado, pues aquí en el kilómetro 176, un motorista falleció debido a un accidente de tránsito que se ha generado a esta hora de la mañana. No vamos a mostrar las imágenes, porque de verdad están muy, pero muy fuertes. No las vamos a mostrar, la persona fallecida es un motorista, es un motorista que está fallecido aquí en este lugar, tal como ya lo podemos ver en el kilómetro 176 de la ruta CA2. kilómetro 176 de la ruta CA2 se ha generado, pues este accidente de tránsito aquí en este sector. Aquí donde está Finca Claveínas, Finca Claveínas se ha generado, pues este accidente de tránsito. Finca Claveínas, elementos de Cruz Roja, pues llegaron a este lugar para intentar salvarle la vida a la víctima, pero pues ya había fallecido. El accidente se genera frente a Finca Claveínas, kilómetro 176 de la ruta CA2, que comunica de retableo Cuyotenango, Xuchitepeque, en la Vuelta del Niño, como se le conoce, en la Vuelta del Niño se ha generado, pues este accidente de tránsito aquí en la Vuelta del Niño, donde está la gasolinera Shell, a un costado de esta gasolinera, pues se ha generado este accidente de tránsito, que ha dejado, pues una persona fallecida, motorista, una motocicleta que no tiene placas, y pues el motorista viste un pantalón color negro, tenía una mochila, al parecer la llevaba en la espalda, y exactamente es en la Vuelta del Niño, exactamente, para ser más claros, es en la Vuelta del Niño. Aquí se genera este accidente de tránsito que vemos y que pues llega a ustedes, gracias a Canal Noti Retalteco, a Canal Noti Retalteco. Gracias a cámaras de seguridad, Intexa, en la cuarta avenida de la zona 1, a la parte de Avanza, está Intexa, en la cuarta avenida, zona 1, de la cabecera departamental, gracias a ellos llega esta transmisión que ven, gracias a Chepe Motos, más cerca de tu moto imposible, frente al salón de los jubilados, frente al salón de los jubilados, está Chepe Motos, más cerca de tu moto imposible, laboratorio clínico bioanálisis, en la zona 1, de la cabecera retalteca, laboratorio clínico bioanálisis, en la zona 1, de la cabecera retalteca. Chepe Motos, más cerca de tu moto imposible, frente al salón de los jubilados, una persona fallecida en este accidente de tránsito, que se ha generado a esta hora de la mañana, y que usted ve a través de Canal Noti Retalteco, una persona fallecida, aquí en la vuelta del Niño, Santa Cruz, Muloa, de la ruta CA2, kilómetro 176 aproximadamente, transmisión que, pues, llega gracias a Laboratorio Clínico Bioanálisis, casa musical de todo, para equipar su hogar, ópticas Debling, en el Centro Comercial La Trinidad, Comercial Zona Libre, Comercial Zona Libre. Pues aquí se genera este accidente de tránsito, a esta hora de la mañana, en la vuelta del Niño, ruta que comunica de retableo, hacia Cuyotenango, Xuchitepeque. Dice por acá, don José Flores, dice, de las noticias, amigo, ya basta de tanto comercial, dice, cuando usted me pague, o cuando yo tenga un sueldo fijo, que cada uno de ustedes, seguidores, que están viendo la transmisión, pues me paguen, con mucho gusto, pero hoy les voy a ser muy sincero, a mí me pagan mis anunciantes, comerciantes, yo vivo de la publicidad, yo no tengo un sueldo fijo, así que ya lo saben, para quienes ahí están. Sí, esto se da en Finca Claveínas, frente a la entrada Finca Claveínas, aquí está, esta es Finca Claveínas, aquí está la gasolinera Shell, pues a la par se da este accidente de tránsito que usted ve, la persona no ha sido identificada, venía en su motocicleta, fue atropellado por un vehículo, pues posiblemente pesado, y pues quedó esparcido, partes del cuerpo, sobre la cinta asfáltica. Sí, le iba, pero ya sabía. Ya, ya, llega gracias a Casa Musical de todo, para equipar su hogar, lamentablemente, pues aquí se da este accidente, y lamentablemente tengo que decirles, de que tienen que seguir escuchando mis anuncios, porque, pues de eso vivo, de eso como, yo no tengo un sueldo fijo, yo no tengo un sueldo fijo, yo no tengo un salario de alguna institución, yo no tengo un salario de la municipalidad, yo no tengo un salario del gobierno, yo no tengo un salario, yo soy comerciante, yo vivo de mis anuncios. Así que ya lo saben, les decía que, gracias a Comercial Zona Libre, en la Quinta Avenida Zona 1, la cabecera de Ritalteca, ópticas Debling, en el Centro Comercial La Trinidad, y por cierto, Golden Gym, si quieres ponerte bien mamado, Golden Gym, salida a Champerico, está Golden Gym. Les decía que la persona fallecida, aquí en el kilómetro 176, de la ruta CA2, no ha sido identificada. Los elementos de Cruz Roja Guatemala, pues llegaron a este lugar, llegaron a este lugar para intentar salvarle la vida a la víctima, pero pues parte del cuerpo está regado, esparcido, sobre la cinta asfáltica, o sea, está duro. Y aquí podemos ver las imágenes en este momento, imágenes que usted ve en vivo y en directo a través de Canal Noti Ritalteco, en este accidente de tránsito, aquí en el kilómetro 176 de la ruta CA2, que comunica de Arretableo hacia Cuyotenango, Xuchitepeques, aquí se da este accidente de tránsito que estamos viendo en este momento. Les decía a ustedes que la transmisión es gracias a Golden Gym, si quieres ponerte bien mamado, Golden Gym, salida a Champerico. En Texas, cámaras de seguridad en la cuarta avenida, a la parte avanza está en Texas, cámaras de seguridad, cuarta avenida, zona 1 de la cabecera de Ritalteca. Tome sus precauciones porque pues está a la espera del perito del Ministerio Público y esto va a generar bastante tráfico. No sé, posiblemente se vayan a cerrar las dos vías, posiblemente para poder levantar los arrestos que están ahí en la carretera. Ahora, esto es en el kilómetro 176 de la ruta CA2, en la Vuelta del Niño, cabal, pasadito la Vuelta del Niño, si usted viene de Arretableo, pasadito la Vuelta del Niño y si usted viene de Cuyotenango, antes de llegar a la Vuelta del Niño, aquí frente a Finca Claveínas, esto es jurisdicción de Santa Cruz, Muloa, Arretableo, se da este accidente de tránsito que vemos en vivo y en directo a esta hora de la mañana de viernes ante sala otro fin de semana más y lamentable, pues ayer en la noche le damos cobertura a un ataque armado que se había generado allá en Cantón, Perú, zona 4 de la cabecera departamental que dejó cuatro personas heridas y hoy pues en la mañana, hoy viernes, pues le estamos le estamos transmitiendo a ustedes en vivo y en directo sobre este lamentable accidente de tránsito donde pues hay una persona fallecida y los restos pues se han quedado esparcidos sobre la cinta asfáltica a este lugar, pues fueron alertados los elementos de Cruz Roja pero pues ya nada pudieron hacer por salvarle la vida a la víctima. Estamos viendo las imágenes entonces en este momento en vivo y en directo a través de Canal Noti Retalteco Dice Doña Eva Rodas, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Quiere que le cuente qué pasó? Le voy a contar pues En el kilómetro ciento setenta kilómetro ciento setenta y seis, perdón Escuche, kilómetro ciento setenta y seis de la ruta CA2 lugar conocido como la Vuelta del Niño frente a Finca Claveínas un motorista fue atropellado posiblemente por un camión por un vehículo, perdón, por un vehículo pesado posiblemente cuyos restos quedaron esparcidos en la cinta asfáltica Elementos de Cruz Roja guatemalteca llegaron a este lugar al kilómetro ciento setenta y seis de la ruta CA2 donde ya nada pudieron hacer debido a que pues la víctima falleció instantáneamente Dice, acércate, más no puedo la verdad le estoy muy honesto no puedo una por respeto a a los familiares de la persona fallecida otra porque el cuerpo pues está como le digo a ustedes está esparcido, está deshecho, está destrozado y pues está hay restos en toda la carretera y por eso no nos acercamos eso fue lo que sucedió eso fue lo que está sucediendo se está a la espera de peritos del ministerio público para que pues ordenen el traslado del cadáver hacia la morgue de Línea CIP y tomen sus precauciones porque pues hay bastante tráfico bastante, bastante tráfico en todo este sector es un hombre es un hombre no ha sido identificado viste un pantalón color negro un pantalón color negro una playera entre verde fosforescente y que más les digo la motocicleta es una tíger así como le llaman a estas motocicletas tíger tíger a esas motocicletas como le llaman yo son estilo chopper ah estilo chopper estilo chopper una motocicleta estilo chopper está no lleva no tiene placas la motocicleta no tiene placas la motocicleta y pues la persona no ha sido identificada hasta este momento ahí estamos viendo las imágenes en vivo y en directo a través de canal noticleta kilómetro ciento setenta y seis de la ruta sea dos en la vuelta del niño jurisdicción de santa cruz muluar de tauleu aquí se encuentra pues lamentablemente la persona fallecida les digo que la transmisión llega gracias a la casa musical de todo para equipar su hogar laboratorio clínico vivo análisis en la zona uno en la cabecera ritalteca así es posiblemente fue un vehículo pesado el que atropelló al motorista les decía a ustedes que la transmisión es gracias a ópticas deblin en el centro comercial la trinidad comercial zona libre comercial zona libre pues les decía a ustedes en el kilómetro ciento setenta y seis de la ruta sea dos en la vuelta del niño en la vuelta del niño frente a finca claveína se da un accidente de tránsito un hombre que se conducía a bordo de una motocicleta tipo chopper fue atropellado posiblemente por un vehículo pesado cuyos restos se quedaron esparcidos sobre la cinta asfáltica aquí en este sector aún no ha sido identificado la persona no ha sido identificada la motocicleta no tiene placas viste un pantalón de color negro y una playera una playera entre celeste celeste y verde fosforescente no ha sido identificada la persona aquí vemos las imágenes en vivo y en directo a través del canal Noticleta Alteco no ha sido identificada los elementos de cruz roja guatemalteca pues llegaron a este lugar para intentar salvarle la vida a la víctima pero ya nada se pudo hacer debido a que los pues restos quedaron esparcidos sobre la cinta asfáltica les recomiendo que compartan nuestra transmisión de canal Noticleta Alteco compartan nuestra transmisión de canal Noticleta Alteco porque esto aquí se va a generar bastante bastante tráfico se está a la espera de peritos del ministerio público para que ordenen el traslado del cadáver hacia la morgue del Inasip la víctima no ha sido identificada un hombre de aproximadamente unos 30 años de edad entonces esto va a generar bastante tráfico compartan nuestra transmisión compartan para que pues tomen sus precauciones los motoristas todos los vehículos porque esto va a generar bastante bastante tráfico ahorita están pasando porque solo la unidad de cruz roja está pues en media carretera ahí donde está el fallecido pero esto va a ir generando bastante tráfico tanto los que vienen de Cuyotenango y van hacia Retauleu y los que vienen de Retauleu a Cuyotenango vienen de Xela también y es playera verde posforescente un pantalón de un pantalón negro unos zapatos cafés son zapatos cafés si es que está yo quisiera mostrarle las imágenes para que usted viera cómo se encuentra pero en en facebook en redes sociales no se puede primero nos bloquean otro porque pues se respeto a la familia ustedes de verdad de la persona quedó totalmente eh restos quedaron esparcidos en la cinta asfáltica y yo creo que un familiar pues al ver eso le va duele yo creo que con lo que estamos estamos viendo ahí es más que suficiente aquí en la ruta CA2 les decía gracias a Comercial Zona Libre llega esta transmisión en la quinta avenida Zona 1 está Comercial Zona Libre es que pasa que como no se puede como ustedes recuerden que no se puede registrar a una persona que ya está fallecida no lo no lo pueden hacer es es prohibido entonces no se puede sacar su DPI posiblemente anda documentos pero no se puede la moto es una chopper una motocicleta chopper color negra les decía a ustedes que gracias a Golden Gym llega esta transmisión si quieres ponerte bien mamado chepe motos más cerca de tu moto imposible frente al salón de los jubilados laboratorio clínico bioanálisis en la zona 1 de la cabecera Retalteca casa musical de todo para equipar su hogar distribuidora detalles de toda la marca Tote Victorinox Intexa cámaras de seguridad a la parte de avanza está Intexa en la cuarta avenida zona 1 de la cabecera Retalteca saludos para Jessica Tanaoya Intexa cámaras de seguridad ahí está ella es la encargada de las cámaras de seguridad de Intexa a la parte de avanza está las cámaras de seguridad en la cuarta avenida zona 1 en la cabecera departamental ahí está saludos licenciada Jessica Tanaoya en Whatsapp voy a distribuir un pedacito de video en Whatsapp en mi grupo de Whatsapp voy a distribuir un pedacito de video de lo que lamentable pero tal vez para que alguien lo reconozca esto es en la vuelta del niño casi a un costado de la vuelta del niño sobre la ruta sea 2 kilómetro 176 se da este accidente les decía a ustedes que gracias a Intexa cámaras de seguridad a la parte de avanza en la cuarta avenida zona 1 de la cabecera departamental está cámaras de seguridad saludos a Jessica saludos Jessica ella es la encargada de las cámaras de seguridad de Intexa ahí se vamos a mandar mándenme un mensaje al 30 92 82 38 30 92 82 38 ya vino la policía nacional civil le mandan un mensaje a los que quieren que lo agreguen en Whatsapp al 30 92 82 38 ya vino la policía nacional civil y esto va a generar más tráfico en este sector así que pendientes porque esto va a generar bastante tráfico yo creo que lo van a identificar vamos a ver si lo van a identificar yo creo que ya vino alguien por acá que al parecer lo van a identificar vamos a vamos a ver si podemos pasar por acá es el que le identificaron si dice que posiblemente trabaje en Cixa en Cixa vamos a platicar con don César para que nos comente posiblemente es un trabajador de Cixa don César si eso informan según van a verificar a confirmar con la familia si salió a trabajar porque no ha llegado a sus labores eso es lo que informan los compañeros de trabajo hasta estar seguros si si salió o no salió o no salió estamos con cuál sería si fuera él cuál sería el nombre ahí está ahí está se lo debo todavía no la tiene por si sería aquí están unos compañeros de Manolo Manolo Bartolón Manolo posiblemente no se está confirmando escuchen Manolo Bartolón esto no lo estamos confirmando es un posible porque la persona que se está buscando pues no llegó a trabajar pero viste vamos a ver ¿cómo es? Bartoló Bartolón Manolo Marcos Manolo Marcos Bartolón Manolo Barcos Bartolón posiblemente es posiblemente que lo un compañero de trabajo señor lo identifica o sé que él es bueno yo no lo he visto bien pero si la moto concibe concibe la moto y todo cual sería el nombre de aquí vamos a ver por acá sería Manolo Marcos Bartolón Bail Manolo Marcos Manolo Marcos Bartolón Bail ¿de dónde es él? de la aldea San Luis del municipio de San Sebastián anotaron alguien que me pase el nombre del señor por ahí si lo anotaron ya Manolo Marcos Bartolón de aldea San Luis posiblemente es la persona fallecida aunque ya el señor pues lo ha confirmado a través de cámaras dijo sí él es él es le mostraron la fotografía y dicen que sí es el trabajador de Nutri de NutriMax es de aldea San Luis ya lo han identificado ya vio ustedes ven primicia aquí conmigo ustedes ven la primicia aquí conmigo ustedes ven la primicia aquí conmigo y es que por eso es que a veces uno tiene que ser metido para tener la información de primera mano tiene que ser un metido ya unos compañeros por acá ya lo confirmaron porque ya le mostraron la foto y dijeron que sí él es de aldea San Luis pero dijeron que sí él es dijeron NutriMix amigos sí es NutriMix NutriMix no sé cómo se llama esta empresa pero sí creo que sí es NutriMix trabajador de ellos Manolo Marcos Bartolón Bail así es así es muchas gracias Freddy que le agradece ayer ustedes ven primicia aquí conmigo en ningún otro medio tenía la información aquí nosotros somos el medio metido más metidos el metido eso es les digo que la transmisión llega gracias a comercial zona libre comercial zona libre en la quinta avenida zona uno de la cabecera departamental casa musical de todo para equipar su hogar chepe moto más cerca de tu moto imposible laboratorio clínico bioanálisis en la zona uno de la cabecera rectalteca pues ya lo han identificado ya lo identificaron aquí están los señores compañeros de trabajo ya dijeron que sí él es de aldea san luis si la verdad la verdad que sí el don quedó aquí 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 pues nosotros ya dimos el nombre de la persona fallecida trabajador de Nutrimix se dirigía a su trabajo cuando lamentablemente pues fue atropellado gracias don Alberto Hernández y tomen sus precauciones porque esto va a generar bastante tráfico en este lugar de verdad va a generar bastante tráfico en todo este lugar les decía que la transmisión es gracias a Golden Gym si quieres ponerte bien mamado o salir de Champerico hasta Golden Gym si es trabajador de Nutrimix así nos estaban comentando por acá ya uno un señor lo ha confirmado ya están los señores de Nutrimix aquí les decía a ustedes que la transmisión gracias a Opticas Debling en el Centro Comercial de la Trinidad la casita de Angie la casita de Angie con productos para bebés se van a cerrar la vía van a cerrar la vía la casita de Angie con productos para bebés en Avenida El Rastro zona 4 de la cabecera departamental ya hay bastante tráfico en esta ruta hay bastante bastante tráfico es que siempre se recomienda tomar sus precauciones vamos a escupir Marcos Marcos ¿quién anotó el nombre por ahí de los que nos están viendo a mí se me olvidó es Marcos Bartolón Bail Marcos Bartolón Bail es la persona fallecida Manolo Marcos Bartolón Bail sin gracias gracias de Aldea San Luis municipio de San Sebastián se dirigía a su trabajo cuando fue atropellado por un posiblemente camión por un vehículo pesado Manolo Marcos Bartolón Bail así es gracias 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 a Chepe Motos más cerca de tu moto imposible frente al salón de los jubilados distribuidoras de taille de toda la marca Tote Victorinox la casita de Angie frente a lo que es las gaviotas señor que lo reconoció es triste porque es compañero de trabajo de la de la de la